la crisis de inventarios es una situación que se dio en 2020 tras la pandemia cuando las empresas no tenían suficiente stock de productos para satisfacer la demanda de los clientes esto surgió a raíz de una variedad de factores producidos por el parón económico durante la pandemia donde los trabajadores no pudieron asistir a sus puestos de trabajo por las medidas sanitarias y prácticamente todo el planeta estuvo encerrado en su casa durante meses sin la posibilidad de hacer vida normal las consecuencias de estas medidas fueron las interrupciones en la cadena de suministro los problemas de fabricación ante la falta de personal y una demanda inesperadamente alta de todas aquellas personas que estaban retenidas en casa y no podían gastar su dinero en ocio bares restaurantes o discotecas por lo que ese dinero lo destinaron a comprar artículos en línea la venta de artículos en línea aumentó un 24 por ciento en 2020 un crecimiento mucho mayor al de los años anteriores ésta fue conocida como la crisis de abastecimiento que ha afectado significativamente al sector minorista ya que las tiendas se enfrentaban a una gran escasez de productos y tenían grandes dificultades para reponer sus estantes los minoristas estaban experimentando una disminución en las ventas y una disminución en la satisfacción del cliente debido a la falta de disponibilidad de productos además esta crisis de inventarios creó un aumento de los precios de los productos y una mayor inflación en general las empresas tuvieron que aumentar los precios para compensar la disminución de la oferta y mantener sus márgenes de beneficio tras esto cuando las cadenas de suministro volvieron a funcionar al cien por cien los minoristas decidieron abastecerse ante la fuerte demanda que aún se estaba produciendo pero hubo un acontecimiento que no supieron predecir y es que ante la alta inflación que acababa de producirse la demanda bajó de forma repentina y es que la subida de precios generalizada impidió que la mayoría de las personas pudiesen comprar productos al ritmo que lo hacían antes esto generó una nueva crisis en el sector minorista conocida como la crisis del exceso de inventario que es una situación en la que los minoristas tienen una cantidad excesiva de productos en su inventario y no pueden venderlos lo suficientemente rápido como para generar ganancias esto nació de la combinación de la inflación que produjo una reducción de la demanda combinada con una mala planificación de inventario la crisis de exceso de inventario puede tener consecuencias graves para los minoristas incluyendo una disminución en las ganancias la necesidad de reducir precios y la necesidad de realizar descuentos y promociones para deshacerse del exceso de inventario además puede haber costos adicionales asociados con el almacenamiento de productos no vendidos y la eliminación de los productos obsoletos o dañados y esto es lo que se está produciendo en cientos de minoristas en los últimos dos trimestres de hecho ya vimos cómo afectó fuertemente este exceso de inventario en walmart sin embargo en esta ocasión hay otra empresa que lejos de estar solucionando este problema su situación financiera en este trimestre no ha hecho más que empeorar esta empresa es nike nike es la marca más valiosa del mundo textil por encima de grandes marcas de lujo o grandes marcas deportivas además de ser una empresa que factura más de 46 mil millones de dólares anuales y además de todo esto es uno de los grandes empleadores de eeuu generando casi 80 mil puestos de trabajo pero la situación que está viviendo nike en el último trimestre está haciendo temblar a todo el sector minorista y se prevé que esta empresa sufra grandes problemas que muestran la debilidad económica de eeuu y nike no es el único minorista que está pasando por esta difícil situación otros gigantes deportivos como adidas puma wonder armor están sufriendo la misma situación y se están viendo obligados a despedir a miles de empleados a cancelar pedidos a sus proveedores y hacer ofertas exclusivas con el fin de deshacerse de ese exceso de inventarios que está generando grandes pérdidas en estas compañías esto muestra la debilidad del consumidor de eeuu y en última instancia la debilidad económica del país que podría seguir empeorando si esta situación continúa nike ya tuvo bastantes problemas de inventarios a lo largo de 2022 y es que en octubre de ese año nike informó de que sus inventarios aumentaron un 44% en toda la empresa al final del trimestre estos fueron impulsados en gran medida por un aumento del 65 por ciento en américa del norte su mercado más grande y esto supuso una fuerte bajada en los márgenes de beneficio de nike de unos 300 puntos básicos su margen de beneficio ha bajado progresivamente del 13 con 32 por ciento al 11 con 47 por ciento por lo que los beneficios son cada vez menores pero esto no es lo peor lo peor es que a pesar de que los directivos afirmaron estar trabajando en una solución para disminuir el exceso de inventario en los próximos meses los últimos informes de diciembre demuestran lo contrario en diciembre nike informó de un aumento del 43 por ciento en su inventario tres meses después de que informarán de un incremento del 44 por ciento en octubre y dijeran que recortarían los precios para vaciar los almacenes nike tiene ahora más de 9.300 millones de dólares en calzado y ropa en sus inventarios en una conferencia con analistas celebrada en diciembre los ejecutivos de nike restaron importancia a la gravedad de la acumulación de existencias señalando la fuerte demanda de productos de nike y el impacto residual de los problemas de la cadena de suministro que afectaron a la mayoría de los minoristas en los últimos años en los años 80 bob goodell uno de los ejecutivos fundadores de nike describió el aumento del inventario como un cáncer que nos iba a comer vivos aunque los ejecutivos de nike ya no hablan con la franqueza de los fundadores el concepto básico no ha cambiado el inventario puede ser mortal para las empresas de ropa deportiva business insider ha hablado con analistas de wall street sobre qué esperar de la empresa durante este año lo primero en la mente de los analistas es que nike necesita deshacerse de inventario y conseguir que las ventas crezcan más en china los analistas también se preguntan cuánta competencia enfrentará nike por parte de adidas bajo su nuevo ceo board gulden los niveles de inventario van a ser clave en 2023 explica a business insider bryant y arbruck analista senior de investigación en edward jones cada vez que estás en una situación de mucha promoción como ahora entonces la cuestión se convierte en puedes retroceder al precio normal la situación en nike es cada vez más insostenible y esto solo representa una parte del sector minorista y es que todos los minoristas de artículos que no son de primera necesidad están sufriendo las consecuencias de la inflación y los problemas de la cadena de suministro que han generado estos grandes inventarios y todo esto está produciendo una preocupante contracción en los márgenes de beneficio de las empresas pero debes saber también qué significa una contracción en los márgenes de beneficio y qué supone esto para nike y para la población una empresa primero debe invertir dinero en producir los artículos o servicios que van a vender para ello en el caso de nike por ejemplo deben invertir dinero en la producción de artículos deportivos y deben gastar grandes cantidades en toda la cadena de producción de artículos que luego serán vendidos aquí podríamos incluir todos los gastos a los que una empresa debe hacer frente antes de vender un producto a lo largo del trimestre sobre el total de productos vendidos se obtienen los ingresos y cuando restamos los gastos totales a los ingresos obtenemos el beneficio que recibe la empresa pero lo que ocurre en esta ocasión es que nike al tener un gran aumento de sus inventarios implica que ellos han tenido que gastar una cantidad de dinero mayor para producir los artículos que luego no se han vendido y esto aumenta los costes de la empresa y a su vez deben hacer descuentos para deshacerse de este exceso de inventario por lo que al vender los artículos más baratos los ingresos totales se reducen en conjunto al haber mayores costos y menores ingresos el margen de beneficio de nike se está viendo cada vez más perjudicado y esto afecta directamente a sus empleados y es que nike y adidas ya han despedido a más de 6.000 empleados en su línea de producción en vietnam y al parecer ya están comenzando a despedir a una gran parte de su plantilla en eeuu en el último mes esto muestra la debilidad de un sector que lejos de mejorar está empeorando su situación y agrava la recesión que está teniendo lugar en eeuu